La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que hasta el 15 de agosto de 2017 se han atendido más de 127 mil peticiones de contribuyentes. En siete meses y medio de este 2017, PRODECON ha prestado 127 mil 312 servicios a los pagadores de impuestos. Esta cifra representa un crecimiento del 42% respecto del número de servicios prestados en el mismo periodo durante 2016. PRODECON destacó la eficacia de los nuevos, flexibles y amigables procedimientos que implementó para atender y resolver las diferentes problemáticas que enfrentan los contribuyentes, lo cual ha permitido un crecimiento sostenible en el número de atenciones de asesoría, defensa legal, quejas y acuerdos conclusivos. Los principales problemas que atiende PRODECON son devolución de impuestos, cartas de regularización, cancelación de certificados de aseo digital, congelamiento de los depósitos bancarios y robo de identidad. En casi seis años de operación, PRODECON atendió 490 mil 367 contribuyentes en todo el país, cifra histórica, incluso a nivel mundial. PRODECON reiteró que los contribuyentes que tengan un problema fiscal con una autoridad federal pueden acudir a las 35 oficinas situadas en todo el país o llamar al 01-800-611-0190, usar el servicio de chat, correo electrónico o las nuevas oficinas virtuales en Puebla y Chihuahua.